Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de todo nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 23 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo y complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Qué bueno tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar nuestro análisis con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control, mantiene su soporte técnico ajustado a niveles de 1.280 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.360 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Banco Colombia Ordinaria que mantiene su resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 34.500 pesos, para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la demanda permanece en control, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa ya estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo, su soporte se conserva en los 25.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en niveles de 27.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, sumado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 270 pesos, y una resistencia demarcada en los 305 pesos, para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control, y se conserva como resistencia técnica a los 4.240 pesos, en cuanto a su nivel de soporte para este periodo, estaría ubicado en los 3.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos se ordinaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene como resistencia técnica los 9.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 8.000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento lateral. La acción de Canacol, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte técnico los 12.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia, continúa en los 14.500 pesos. Recuerden que ese nivel técnico es la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. Por su parte, la acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que mantiene su soporte ajustado a niveles de 12.800 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 14.400 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que conserva como soporte técnico diario niveles de 2.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 2.180 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia ubicada en los 2.480 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Incluso estaría ajustada a su EMA de 40 días, y se conserva como soporte técnico los 2.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en los 2.350 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 2.200 pesos. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Oliver, con un soporte técnico diario ubicado en los 54.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 58.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia se mantiene en niveles de 17.200 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 16.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 36.400 pesos, nivel que detallamos en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de ISA, donde la oferta permanece en control, y conserva su soporte técnico ubicado en los 16.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 18.500 pesos. Ajustada también a su línea de tendencia en este periodo. Reiteramos, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, que conserva su soporte ubicado en los 3.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 3.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Pay, que estaría elaborando velas tipo Doji, y presenta un importante incremento en su volumen de transacciones. Su soporte se conserva ajustado a los 70.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 75.000 pesos. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 52.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 60.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica diaria ubicada en niveles de 430 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte técnico ajustado a los 408 pesos. Reiteramos, como en informes anteriores, que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico en este periodo. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia de la economía de los 50.000 pesos, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, y conserva como soporte técnico los 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya estaría también ajustado a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su resistencia, se mantiene en los 34.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, la vivienda elaborando velas con sombra de techo, ajustadas a su primera resistencia técnica cercana a los 18.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y se conserva como soporte técnico los 17.200 pesos. Para este periodo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con un soporte técnico diario que estaría ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 12.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, y conserva como soporte técnico los 22.500 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría demarcada en los 24.800 pesos. Para su periodo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigas, que mantiene su resistencia técnica diaria ubicada en los 7.800 pesos, este nivel que presenta una correlación positiva con su periodo semanal, y un soporte ajustado a los 7.200 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva su soporte ubicado en los 8.700 pesos, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!